Música Bueno, esto es de familia, mi abuelo, mi papá Y los hijos, que soy yo uno de ellos Este es un trabajo que uno tiene que apasionarlo Si no, lo deja de lado Y en este momento, de todo mi hermano El único que sigue en esto, soy yo nomás Yo era de la provincia de Añule, de San Carlos Y me vine a Santiago Y me vine a trabajar aquí, a un taller, a una talabartería Y ahí dije yo, ya, yo soy capaz de hacer esto solo Ya en esto, ya llevo yo 32 años Lo único nomás que, o sea, a uno Le da, no pena, sino que La nostalgia, de que detrás de uno no viene nadie Por ejemplo, yo tengo un hijo de 22 años No le gusta porque este trabajo lo aburre Dicen que no, que se necesita mucha paciencia Y ellos no la tienen Ellos son más, de las cosas más rápidas Me dediqué a hacer fundas de armas Entre las armerías, que están en el centro A eso me dediqué En comparación de ganancia Para trabajar, es mucho mejor fundas de oro Porque la inversión es mínima Y la ganancia es máxima Pero, no, pues este billo era más Era más grande Yo sí tenía que ir a comprar material para hacer fundas de armas Un cuero, una cosa, otra cosa Siempre ligado a lo que es trabajo de montura Entonces ahí me di cuenta ya después que dije No, estoy puro deseando nomás No es lo mío Esto me llama, esto me tira Este es mi pasión Lo mío era llegar a Rancagua Se hace el Champion de Chile Y hacer las monturas para el Champion de Chile Esa era mi meta Lo conseguí después de 26 años de estar trabajando Es que esto es como tener un hijo Uno lo cuida, lo trata de mejorarlo Y mantenerlo Y eso es lo que cuesta En esto cuesta mantenerse Tiene dedicación La meta de uno Y el orgullo para los papás Que uno le da De salir en todas las revistas Llegar a hacer las monturas para el Champion de Chile Entonces, ese es lo más alto para uno Llegar a eso Y ese era Fue de cuando yo empecé ya a trabajar por sí solo Salí de mi casa Mis metas eran esas Y hasta eso lo cumplimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!